Antes de comenzar, de acuerdo con las estadísticas de YouTube, un pequeño porcentaje de la audiencia está suscrita. Si te gusta el video, suscríbete y dale a la campanita para no perderte de más contenido. Ahora sí, disfruta el video. Muy buenas gente de YouTube, espero que les estén pasando maléficamente genial. El día de hoy vamos con el primer capítulo o el primer episodio de Entre Gustos y Colores. Ahora procedo a presentar al resto. Como lo mencionamos anteriormente, Gris, León Cetos, Estia y Darío. Desmuteense. Estoy comiendo. Estoy comiendo. Bien, la gran preparación. Les dije a todos, conéctense una hora. Se han conectado 25 minutos después. Muy bien. No he almorzado. Mucha preparación. Estoy enfermo. ¿Estás enfermo? Ah, bueno, pero si juegas League of Legends por más de 7 horas seguidas, creo que ya significa algo. No, digo físicamente, mental ya sabe. Ah, ya. Bueno, el tema que teníamos pensado ahora, ¿cuál es? Gris, por favor. Yo puedo saber. ¿Qué? Yo puedo saber. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Es su nickname? Ay, no puede ser. Sí. Tú puedes ser lo que quieras hacer, compañero. Barbie dice que puede ser lo que puedas ser. A ver, Gris. Puede ser un bebé. Ya. Ya está. Ya está. Viendo la gran preparación que todos tenemos y que Gris está comiendo, que... ¿Puedes creer que me olvidé? ¿Que estabas comiendo? Ya. Este... Eh... ¿De qué hemos...? Ah, ya. Y vamos a hablar de cosas paranormales. ¿Qué situaciones paranormales hemos vivido? Y ahí sí. No, no solo he vivido, sino que nos hayan contado. Ahí sí coopera, maldita. Ahí sí te estás comiendo. Estoy comiendo, pues. Pero es que me estaba acordando y estaba buscando la mejor forma de decirlo. Ya que tú lo has dicho, pues... Pues... Bueno, al menos no me dejes morir como en el... En el episodio pasado. Ya. Así que... ¿Quién quiere empezar? Yo diría que tú, no. Tú eres el asfixión. Lo siento. Yo no tengo muchas historias que... Que contar. Pero es el asfixión. Yo tengo algo, pero no sé si cuenta como... Como paranormal. A ver, cuéntale. No importa, tú te lo cuentas. Y nosotros lo calificamos. Si no es paranormal, te bajamos del grupo. Solo esa es la condición. No, 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 no. Igual yo tengo el... No te preocupes. Puede crear mi propio asfixión. Ya, este... Tenía un profesor en primaria. Era como nuestro padre y eso. Porque fue el que nos enseñó básquet. La cosa es que al final, ese profe terminó con leucemia. Ay, por sí. Y bueno, ya murió. Pero el punto es que en ese tiempo, me acuerdo que cuando estaba internado, yo un día soñé que estábamos jugando básquet otra vez, todo lo que nos enseñó. Y justo parecía él como... Como dándonos... Como en un horario de salida, dándonos lo que antes nos daba como refrigerios, comida. Porque eso hacía él. Nos invitaba a su oficina a todos. Y como una vez fue su cumpleaños, nos dio una torta. Algo similar fue en el sueño. Y justo al día siguiente, estaba muerto. Y yo no fui el único que soñó eso. Sino que... Otros tres compañeros también lo soñaron. También dijeron que estaban... Que el profesor estuvo despidiéndose. Y fue la única vez que me pasó algo así. Y era como... Mi mamá lo llamó como una despedida. Antes de que alguien muere. No sé cómo funciona eso, pero eso fue lo que me pasó. Pues... No sé qué tan perra normal sea, pero... Hemos empezado... Sí, o sea, en sí sí contaría. Porque tiene que ver con algo que... No sé, como digamos, como que desconocemos. Por ejemplo... Hemos empezado muy tristes. Trastes. Un mal, era lo único que... Que hemos pasado es bueno, normal. F en el chat. Que descanse el paz, el profe. Eh... Todo diciendo. Eh... Eso... ¿Cómo? Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. No hacemos tiempo. Es que estoy sueñando de grabar. Estamos iniciando y dicen un minuto de silencio. Empezamos 4 y 42 y nos falta para 5 y 42. Ya, este... Olvídenlo. La verdad es que sí. Mucho respeto para tu profesor. Y... Espero que... Espero que... Que... Bueno, ahora está en un lugar mejor. Espero que la familia se haya recuperado... Eh... Bien. Que... De todas maneras, una muerte no es tan sencillo de... Ah, al día siguiente ya lo olvidé. No. Es un gran dolor que... La... Las personas aprenden a llevar. Nada más. Eh... Y... Sí. Eso cuenta como una experiencia paranormal. Eh... Se han registrado muchos casos en los que las personas antes de morir... Eh... Se presentan de alguna u otra manera. Eh... A lo que se le reconoce... Perdón. A lo que se le conoce cómo recoger sus pasos. Eh... Puede que sea mentira, puede que sea verdad. Hay algunos videos, por ejemplo, de... El conocido... El conocido comediante o escritor. Eh... Roberto Gómez Bondaños. Eh... El día de su funeral estuvo presente. En algunos videos se puede ver como una especie de sombra... Tocando su propio ataúd. Eh... En otros casos, eh... Claro, a veces, eh... En otros casos, como tú mencionaste, se presentan mediante visiones o mediante sueños. Que no solo tiene una persona, que tienen varios. Que son las personas en las que también tenían algún aprecio hacia... Hacia la... Hacia el fallecido. No, 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 no. Yo lo que nos dijo de Daniel, yo sí que no se le creo, porque a Dios le pasó un seguido. Como que sueño... ¿En serio? Como... Y... No da miedo, pues, porque... O sea, no es como que a veces sí sueño a la persona específica. Otra vez se sueño así como que... Una característica de una persona, entonces... A veces tenemos que estar adivinando como... O sea, lo que le pasa a mi mamá es que lo sueña y... Y... Una semana, dos semanas después es como que... Como que... Uh, murió de guachín y todo. Como que... No... Y a veces da miedo, pues, porque a veces dice... Una vez se le presentó ahí, eh... O sea... Yo sí como así, pero... Pero... Bueno, yo sí creo... Pero la cabeza del vecino no es tranquilo. No, pues eso no es tranquilo, no. Pero... Por ejemplo, para mi tía... Bueno... O sea, es una persona que le consideramos tía... Ya que era muy cercana a la familia. Era como que se despedió y todo... Y era un sueño, entonces... Mi mamá tenía sueño... Mi mamá tenía miedo de qué pasa eso, estaba llorando. Y después de dos semanas... Eh... Eh... O sea... Bueno, como era... Muy cercana a mi mamá... Y mi mamá... Y eso fue muy difícil, ¿no? Disculpa. Y yo creo que siempre pasa así. ¿Qué? O sea... En el garfio... O en el gancho... Estaba la cabeza del vecino? Ah... Sí, sí. Sí, mi hijo. Yo pensé que era como... En un segundo piso... Cuando asomas tu cabeza... Yo pensé algo así... Ay... Qué sangriento. Eso... Y eso son... O sea... Los dos dan miedo, pero... Ay... Ah, no... De que son feos... Son feos... Pero no estamos hablando de su... Físico... No los trates así... Ay... 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 Tato, ¿verdad? Ay... ¿Y si es el motivo? ¿Ah? ¿Y si es el motivo? Nadie más... Es que come... Es que está... Es que está comiendo... Como dijo... Al inicio... Ya... Este... ¿Prosigues con tu historia... O ese fue el final? Dijo que su mamá... No, no, no... Era el único... Era el único relacionado... Que tenía de Darío... Ah, tengo otras cosas... Pero... A ver... Muéstranos... Oye... 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 O sea... Es que eso... Como que... Pues eso... No sé... A mí también me gusta ese mundo... Yo... Así como... No como otros... Que le da miedo a la película... A mí sí... No... Es que... No puedo... Todo lo que sea sorpresa... No puedo... Incluso mi hermana... Un día la estuve viendo... Directamente a los ojos... Dijo Boo... Y me asusté... Con luz... Ese... En mi caso... No, no... No me da miedo... Porque sé que no... O sea... En mi propia vivencia... Como... Como experiencias paranormales... No es como que... Oye... Este... Te cogen las piedras... O sea... Tienen cuchillos... O cosas así... Como salen las películas... Que se... Que son como que sonidos... Y tal... Y no... Bueno... Por lo menos hasta ahora... No me da miedo eso... Es como que... ¿Y como qué tipo de sonidos escuchas? Sí... A ver... Cuando murió mi tía... Mi tía... La tía que le dije que estaba... Que era muy cercana a mi mamá... Por ejemplo... Ese día... Como era muy cercana... Todos se fueron de mi casa... Y solo me quedé yo con mi hermana... Y estabas estudiando... Porque el día siguiente era... Mi mestrales... Y la cosa es que... En el primer piso... Se prendió la luz... Y se escuchaba como alguien comía... Porque... Como... De mi cocina... De segundo piso... Al primer piso... Eh... Hay ventanas... Y ahí entraba luz... O sea... Donde tú escuchas todo sonido... Y... En la cocina de mi... Ahorita... Tanto como en la cocina... Como en la sala... Hay una mesa... Y... Se escuchaba... Cuando alguien come... En la cocina del piso... Se escucha... Este... El plato... O el tenedor... O si estás lavando... Lo mismo... Y... Ese día... Se escuchaba... Y se escuchaba como se movían las mesas... No... Desde las sillas... Y... Yo estaba con mi mamá... Y me asustaba... Y nos metió... Y mi idea dijo... Ya... En mi idea como en ese momento era muy chiquito... Tenía creo que 6 y 7 años... Y yo decía... Pucho... Si nos pasa algo malo... Nos coge... Mejor nos encerramos en el baño... Porque... Y llevamos comida... Y llevamos los libros... Y entonces estamos estudiando... Y si teníamos hambre... Comíamos... Y si queríamos hacer algo... Ahí está el baño... Entonces ahí no nos iba a pasar nada malo... Lo pidió todo inteligente... Si queríamos hacer algo... ¿Por qué es el baño? Hay foco, güey... ¿Por qué es el baño? ¿Tú quieres hacer... Este... Pipi o Popó? Cerraba los ojos... El monstruo está... En medio de la ropa... ¿Puedes hacer eso mientras come? El último lugar que sugería sería el baño... Porque hay espejo... O sea... ¿Qué es cierto? Dicen que... Si te quedas mucho tiempo mirándote... O mirando un... Bueno, sí... Mirándote en el espejo... Este... Tipo como que... Sale el diablo... El demonio... Algo así... No... Ya... Ahora sí... Permítame desmentirte eso... Cuando te ves mucho tiempo... En un espejo... Ves una imagen distorsionada... Porque es como la gente... Te ve realmente... Tú te ves... ¿Qué? Como crees que te ves... La gente te ve... Distinto... Tú... Como persona... Como persona real... Eres distinto a como tú te imaginas... Lo que tú ves en un espejo... Es lo que tú te imaginas que eres... Pero como soy... Ahora me has hecho... A ver... Me voy a quedar 10 minutos... Eres... Eres bajita... Muy bajita... Muy bajita... Tienes cabello... Roso... Ya... Rizado... Ya no tengo... Tantos años de amistad... Para que te diga eso nomás... Tantos años de amistad... Para que te diga... O sea... Me has hecho... Me has hecho repensar... Mis ideas de... Cómo me veía... Y ahora que adoro... Nueva inseguridad desbloqueada... Sí... Te ves bien... Bueno... Nada... Entre gustos... Y colores... Ahí lo vamos a dejar... ¡Qué pendejo! Puto... Mejor sé como yo... No creas en esas tonterías... Listo... Esa risa... Espero no... No, no... Mi hermana sí le tiene miedo a esa... Mi hermana sí... Antes de dormir... Tiene... Por ejemplo... Tiene su espejo que da vueltitas... Entonces le da la vuelta... Para que no mire a su cama... Donde ella duerme... O... La ventana... Baja toda la cocina... Este... Cuando... Ella no... De hecho... Ella no sé cómo la hace... Pero no va al baño en la madrugada... O sea... Yo tampoco no... No suelo solo... Sino... Nivel me levantó... Pero de chiquito sí... Porque mi mamá no se acostumbraba... A la una de la mañana... No sé cómo es... Pero así... Y... Pero ella dejó de hacerlo... Porque... Como hay un espejo... Le tiene miedo... Entonces... Se acostumbraba a no hacer eso... Eh... O cosas que tiene espejos... O... O vidrio... Ella lo tapa con... Por ejemplo... Tenía también un... Un espejo nuevo... Y también le pone su... La toalla o su ropa... Y ella sí le tiene miedo a eso... Pero yo no creo en eso... O sea... Bueno... Por lo menos no ha pasado nada... Tipo... Si es que me pasa... Y ahí sí le creo... Pero... No... Es que... Yo leí que era algo así... Como... Otra dimensión... Que tipo... Sí... La paga o algo así... O... Tipo... Ese... No me acuerdo... Había un... Digamos... Un juego... Por decirlo así... Que lo decía... Mary Mary creo... No, no... Ah... Sí... Es el que pasa... No, ese nombre... Tres veces... Y se salía... Que si ya... Quedabas ahí... Ah... Esa cosa... Lo di Mary... Ah, ya... Este... Yo siempre no me pasa nada... Es un juego bien raro... Que decías... Bloody Mary... Creo que tres veces... Mirándote un espejo... Y con... Con velas... Y la luz apagada... Y cuando encendías la luz... Te veías bien tonto... Haciendo eso... No, no es que te veas tonto... Eso es como... Realmente... Uh... Barra... Buena referencia... Buena referencia... Ya... Ay... Bueno... A ver... Este... Ah... Ayayo... Este... Yo que sé... Para mí no me ha pasado mucho... Pero... Solo sé de una historia de... Ah... Yo tenía una... Profesora... Mi María... Que era muy cercana a mí... O sea... A mi familia... Porque... Yo tenía un cuadro de mi casa... Yo tenía muy bien... ¡Oh! Yo siempre iba a su casa... Pues a estudiar... Así... ¿No? Y... Siempre hablaba con su mamá... Y con ella... Así... Y una vez... Su mamá me contó... Que cuando mi profesora era chiquita... Y estudiaba en un colegio estatal... Como es un colegio estatal... Es enorme... Y había un arbolito de... De higos... Que estaba al costado de... Como un pozo de agua... Que dice que... Esos higos empezaron a crecer alrededor del pozo... Y... Dice que los niñitos... Se montonaban para jugar ahí... Cerca al pozo... Y entonces... Este... Un día volvió su hijita... O sea... Mi profesora... A su casa... Y le dijo... Mamá... Estábamos jugando con Papá Noel... Tipo... Y la señora se quedó shockeada... Porque dijo... ¿Qué pedo? Y... Y luego... Este... Los niños... Todos los niños decían a sus mamás así... Pues empezaron a quejar algo... Que era tipo... ¿Quién es Papá Noel? Y al parecer algo así... Como un duende... Sí, sí... Que salía del... Del pozo mismo... Estaba por ahí rondando... A mí me hicieron... Fueron de los higos... Sí, sí... Yo tengo higos... Yo tengo higos... Yo tengo higos... Bro... Ahí está... Ese era el que estaba comiendo en la cocina... No... O sea... O sea... Eso dice... De hecho... A mí me ha pasado... Bueno... Yo no lo dudo más cerca... Mis tíos dudo más cerca... Digo... Solo que... Si bien se está... Algunas veces... Puede ser... O sea... Se escucha... Oído... Pero a veces es el... No sé... Supuestamente es el duende... Pero... Cuando... Por ejemplo... Una vez... Este... Mi tío... Mi tío dormía cerca... O sea... Pegado al jardín... Y veía... Estaba el higo ahí... Y mi tío también... Pero mi tío ya se mudó... Y mi otro tío... También se mudó al Quito... Entonces... Cuando hay visita... Ahí se van a dormir... Todos los que vienen a visitar... La cosa es que dicen que... Una vez esa visita... Se quedaron a dormir... Y que escucharon... Este... Que hayan golpeado a su ventana... En la madrugada... O sea... Así como que... Como que te está tocando... Y no decían nada... Y luego... Justo en esa tarde hablamos de eso... Porque mis tíos también dicen que... A veces... Como antes el router estaba ahí pegado... Porque... Antes el router... En la casa era de dos pisos antes... Entonces... El router estaba ahí... Y una vez que... Fallaba en internet... Mis tíos se iban a arreglar... Entonces se escuchaba que la cama... Como que alguien estaba saltando en la cama... Porque eran esas casas antiguas... Donde... Es de tierra y todo... Todo se escucha como rechinha... Y tú abres y no hay nada... Como a veces tú escuchas como... Se mueve algo adentro... Y abres y no hay nada... Pero también... O sea... Puede que sea la ilusinación... De pensar de que... Hay algo ahí... Y nos hace pensar más... A veces creemos nosotros... Porque otra vez se sentamos... Que por ejemplo escuchamos que el vidrio suena... Pero es un pajarito... Que hizo su nido cerca... O que está buscando una ramita... Ah... Sí, pero... Según lo que cuenta... El ligo trae los duendes... Pero... Yo hasta ahora no he visto... O sea... Si bien de chiquito... Me psicoseaba mucho con eso... Y veía así como que cosas... Enanitas corredores... De color negro... O sea... Como que sombras... Pero... No sé si me psicoseaba mucho... Porque era chiquito... Y además porque... A mi mamá siempre le gustaba hablar de eso... Y yo quería ver uno de verdad para creer... Pero... No sé... Lo único que sí... La última vez que yo creí... Fue cuando... Yo realmente sí vi algo... Oye... Una sombra pasada entre las piernas... Pero... No sé... No me hizo nada... Entonces para mí es normal... Incluso en esos tiempos... Había muchos de esos videos... Como recién YouTube estaba... Bueno... Yo tenía computador... Entonces yo vi muchos videos... Yo también... Ajá... De terror... Entonces había algunos que decían... Lo que había hecho... Y galleta... Y a tres... O sea... Al día siguiente... No había nada... Intentábamos... Y no pasaba nada... Eh... O sea... Dejamos de creer... Básicamente... Que no... No pasaba nada... Pero yo creo que es más el psico... O sea... Cuando... Bueno... Cuando eres chiquito... Como que de psico seas mucho... Creo yo... Como que eres más susceptible... Hablando de duendes... A las fuerzas de fantasía... Ajá... Obvio... Hablando de duendes... Este... Me acuerdo de una historia... Que me contaron... Que es de una prima... Que dicen que... Casi se la llevan los duendes... O algo así... Ajá... El caso es que... Ella vivía en... Vivía en Sarropes... Y... Ya... O sea... Lo que pasa es que... Estaba... Estaba en su cunita... Y... Y mi tía justo dormía con ella... O algo así... Y el caso es que... Mi tía se dio cuenta de que no estaba ahí... Y cuando se fijó... Estaba en el suelo... Cuando fue a ver el suelo... Lo intentó agarrar... O sea... Lo intentó levantar... Pero no podía porque... Al parecer algo le estaba jalando... Entonces... Este... Al final... Terminó este... Sacándole de ahí... Y bueno... Según eso... Según lo que dicen... Eso pasó así... Y bueno... No sé si seguí... Porque es más... Hay más... Pero bueno... Sigo... No sé... No me... No me... No me... Yo te recomiendo que prosigas... Pero... Es gracioso... Porque no... No... No hacía falta que digas... Es que vive en cerro... No... Es... Totalmente innecesario... Yo sí... Sí... No le quiero... Bueno... El caso es que... Cuando ella vivía en esa casa... Según lo que me contaron... En esa casa hacía mucho frío... O sea... Tipo... Supuestamente... Ahí penaba... Y bueno... Entonces... Mi tío le dijo a mi papá... Que... Lo que estaba pasando... Que hacía mucho frío... Que pasaban cosas... Entonces... Mi papá... Un día... Mi papá pertenece... A una... No es una secta... Es... Es un cristiano... Y pues... No es una secta... 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 No... No... No miraron mal... El malo... No es una creencia... Ya... Solo son... Cristianos... Ya... No sé si decir la agrupación... Ya... Sus amigos que también... Saben de eso... De la oración... Y todas esas cosas... ¿No? De la secta... Entonces un día fueron... Cállate... Entonces un día fueron... A la casa de mi tío... Con ellos... Y ya pues... Y se pusieron a orar... Y me contaron... Que cuando entraron... A la casa de mi tío... Estaba súper frío... Entonces... Cuando empezaron a orar... Dice que vieron... Algo que estaba... Dentro de ese espacio... Pues tratando de... No sé... De evitar que... Que sigan orando... Entonces... Este... No sé... No sé qué pasó... Y terminaron de orar... Y ya como que... El ambiente se empezó a sentir... Más cálido... Como si ya... Se hubiera ido eso malo... Por decirlo así... Y... Ya... Pero... Igual este... O sea... Hay más cosas detrás... Y... Tipo... Por parte de mi tío... Dicen que... Como que... Por parte de su papá... Tiene tipo... Un espíritu maligno... Pegado a él... Que siempre he estado con él... ¿Cuál papá? Serio... Te lo juro... Te lo juro... Yo lo... Yo lo creo... Yo lo creo... Ya pues... Entonces este... Como mi tío... Este... Siempre ha tenido eso... Por... Mi prima... Parece... O sea... Según me dijo una vez... Que... También había visto... Una sombra... A ella... O en su cuarto... ¿Por qué no lo escucharon? Porque... Él no... No está... O sea... No se... No se le ve raro... Ni diferente... O sea... Siempre... Al parecer... Siempre lo tenía ahí... Y... Ya... No... No le ha hecho nada... Ningún daño... Algo así... Claro... Pero dicen que... No es tan escrito bueno... Tampoco... Porque... No sé... Siempre le he traído algo así... Tipo... No una tan buena suerte... Algo así... Según las creencias... Es que no me diga... Según las creencias... Este... Se supone que... Eso también te permite... O te da las habilidades... Para... Poder ver a las personas... Que están en el más allá... También... No... Eso es una planta... Pero no vamos a hablar de eso... No... Ya... Hay otro... Una persona... Por ejemplo... Que sabe mucho de santería... De rezos... De fantasmas... Y... También cuenta... Experiencias de que... Él tiene su... Su sombra... Su... Mini muerto... En la espalda... Usualmente lo carga... Dice... En una de sus anécdotas... Que estaba conduciendo... Con otra persona... Que no sabía de eso... Y estaba fastidiando... A la otra persona... Como que le tocaba el hombro... Y giraba... Y no había nadie... Pero... Qué miedo... Y después él le explica... Que ella tenía una sombra... Qué miedo... Eh... Bueno... Este... Termino con esa historia... ¿No? De que ya... Pues todo bien... Con la casa de mi tía... Bueno... Con la casa de mi tío... Y mi primita... Con mi primo... Eh... El caso es que... Después... Me contaron que... Esa... Esa... Espíritu... Por decirlo así... Este... Ya pues se fue de la casa de mi tía... Pero al parecer siguió a mi papá... Y pues... Este... Me contaron que un día... Estaba en mi casa... Eh... Mi abuelito antes subía al segundo piso... Que es donde vivo... Y jugaba en mi computadora... Bueno... En la computadora... Y me contó que una vez... Este... Sintió como le estaban... Tocando el hombro... Y volteaba... Y no había nadie... Y... Mi abuelito... Pensaba que era mi papá... Pero no era mi papá... No había nadie... Y seguía molestándole... Y se fue porque se le dio miedo... Y así... Y después no sé qué pasó... Denle un like... Buena... Buena publicidad... Denle like... Suscríbanse... Y compartan para más... De la historia... De la casa... Del terror... Y... Y pongo aquí... ¿Te imaginas? Hablando del duende... Eso iba a comentar... Que... A mí me cuenta mi madre... Yo cuando era bebé... Dormíamos en un cuarto... Y nosotros tenemos un tragaluz... Un día... Yo estaba... Dormido... Y... Mi madre estaba haciendo sus cosas... Creo que estaba en la cocina... En ese momento... No estoy muy seguro... Ahora no recuerdo esa parte... Pero sí recuerdo... Que... Mi tío... Del segundo piso... Le estaba diciendo... Gritaba su nombre... Gritaba su nombre... Gritaba su nombre... El nombre de mi madre... Eh... Le avisaba... Y... Mi madre... ¿Qué? ¿Qué pasa? Eh... Mira dónde está el bebé... Mira dónde está el bebé... Y... Se supone que... Yo... Estaba en... En el cuarto... En la cama... Dormido... Y... Eh... Misteriosamente... Había aparecido... En el sillón... Porque creo que había un sillón... Del tragaluz... Del tragaluz... Y estaba ahí... Echado... Yo no sabía... Te iban a llevar... Pero... No sabía ni pararme... Sí... Era ser elegido... Yo era el... El rey troll... El rey troll... El rey troll... Te iban a llevar al otro hombre... Ay... Señor Roto... Y por eso... Por eso... Después descubrí que yo era... Un ascendido... ¿Te imaginas? Estaba bien egocéntrico... Oye... Yo no lo imagino... Mano... Este... Bueno... Eso es con mi experiencia... De... De duendes... Eh... De que... Puede existir... De que puede existir... Eh... Vida o fantasma... Yo lo creo... Realmente... Al fin y al cabo... Somos energía... Y esta energía... Nunca se... Se... Deteriora... Se elimina... Más bien se transforma... En otro tipo de... De energía... Nos pusimos cuánticos... Es que... Ahorita estoy con un viajesote... No, no, no... Mentir, mentir... Oh... ¿Cómo, cómo? Cambiando de tema... ¿Alguna vez... Alguno de ustedes... Ha tenido este... Esos sueños... Eh... ¿Cómo se dice sueño? ¿Parálisis? Una parálisis de sueños... Sí, sí, sí... Ah, parálisis... Una parálisis... Creo que no se llamaba así... Solo parálisis... No, se llama... Parálisis de sueño... Parálisis... Parálisis sola es cuando no puedes mover una parte del rostro, por ejemplo... Eso es parálisis... Pero parálisis de sueño es cuando sientes como un fantasma... Ajá... Yo tenía una amiga que tiene... ¿Un fantasma o parálisis de sueño? No, no... Que... 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 Que parece de... Parálisis de sueño... Ah, no, no, no... Oh... No, no, no... Me dice que se acostumbró en el rostro... A mí nunca me ha pasado... ¿Qué te sientes? Eh... Es feo... Es feo... Te sientes feo... Al principio ya se asustaba... Eh... Porque... Lo tenía de chiquita, pues... Pero luego... Eh... Empezó a investigar más y más... Pero poco a poco ya se... Se empezó a acostumbrar... Y en esos momentos... Eh... Que estaba afuera... Pede su cuerpo... Eh... Bueno, ella me decía esto... Cerraba los ojos y... Y dejaba que el tiempo pase... Porque... Cuando abría los ojos decía que a veces... Sentía como que alguien estaba acostado... Y no le gustaba... Porque se sentía incómoda... Eh... Eh... Y ya... Ay... Yo me acuerdo que... O sea, me ha pasado una vez... Y otras veces... Eh... Las otras veces no les he hecho mucho caso... Eh... La primera vez que me pasó... Sí... Me acuerdo que la encontré a... A Brenda toda emocionada... Porque... No sé por qué estaba emocionada por eso... Pero... ¡No! ¡Me está pasando! ¡Me está pasando! Es que yo... Creo que... En esos momentos... Veía muchas de esas cosas... Y yo de verdad decía... Pucha, qué chévere... Qué miedo... Pero qué chévere sería que me pase... Y ya pues me pasó... El caso es que... Me acuerdo que... Me había echado a dormir... Chévere... Y un día... Bueno, ese día... Me desperté... Y... Me quería mover... Pero... No podía... Y yo estaba como que... O no... Y... De pronto me acordé que era la parálisis... Ah, no, 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 no... Me equivoco, me equivoco... Era en un sueño... Había soñado... Que estaba con mi crash... Y me estaba... Me había dicho... Tipo... Tócame el dedo... Algo así... ¿Cómo? Y lo estaba tocando él... ¿Cómo? Solo me interpreten... Es el dedo... Se dijo... Le bajé el dedo... Se dijo... A ver... Jálame el dedo... No, no, no... Mentira... A ver... La fechiza es... ¿Crees? No sé, bro... ¿Cómo que no sabes? A ver... Vamos a este rincón oscuro... A ver... Que me jales el dedo... No... Algo así... Creo que me estaba... Tocando el dedo... ¿Cómo? Me estaba tocando el dedo... Ah, el dedo... ¡Madre! Sí, pues... Ya... Entonces ya pues... Y yo como que... Me di cuenta de que... Se sentía muy real... Y yo como... ¿Qué? Y me desperté... Y no podía moverme... Dije... Oh, no... ¿Qué está pasando? Entonces... Este... Intenté dormir... ¿Ah? ¿Qué está pasando? Le dijo... Cemento... Le dijo... Encantada... Y así te dejó... Le rindas... Ya bueno... Entonces... Este... Me desperté... Dije... Oh, no... Esto es muy real... O sea... Literal no me podía mover... Y cuando me intentaba mover... Este... Como que no podía... Y... O sea... Lo hacía súper fuerte... No podía... Entonces intentaba gritar... Y no podía... Y estaba como... ¿Qué? ¿Qué hago? Y... Me acuerdo que... Sentía como que algo me empujaba... Estaba... Creo que estaba durmiendo de lado... Y sentía como que... Algo me empujaba... Desde la parte de... La cintura para abajo... Y... ¿Cómo? ¿Cómo? Te lo juro... Y era el dedo... Y era el dedo... Y era el dedo... Vaya pronto... Nunca me lo hubiera esperado... Ya bueno... Ya pues... Y me dolía... Pues no podía... No podía respirar... No podía moverme... Como que... Y después... Se me calmé... Y dije... No sé cuántos padres nuestros hice... Hace hoy... Me fui a dormir con mi mamá... O sea... Ay... El codito... Para mí que quería contar otra cosa... Creo... Para mí que quería contar su experiencia con su... Crush... Con su Pepsi... Ya... Hay que hacer de este otro tema... Sí... Ya... Ya... Ya tenemos... Ya tenemos el... El horario... Así que... El que sigue es de lo... No... Corazón es roto... No... Voy a... No voy a terminar en una hora... Jajaja... Bueno... Pero a ustedes les ha pasado que sueñan una cosa... Y después de tiempo... Sueñan la continuación de eso... Eh... Sí... 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 Ah... Pensé que era lo único... Yo casi no sueño... Jajaja... Vaya bro... Vaya bro... Pero a mí es raro... Pero yo sueñaba tonterías... O sea... Yo sueñaba que estaba con Batman... Yo una vez enseñé que le estaba enseñando... Yo una vez enseñé que le estaba enseñando a volar a... A Goku... O a... A Gotenko... Ay... Te lo juro... Y no me salía... El capítulo perdido Dragon Ball... El capítulo perdido Dragon Ball... Y una enana con risos... Enseña a volar a Goku... Al Kokun... Tengo un sueño apuntado a mi nota... Tuve que buscarlo... Ay ya... ¿En serio lo pongo? No, yo no lo pongo... Yo solo lo... Me lo cuento a mí mismo... Y así no lo digo... Estío estaba preguntando... Eh... Ustedes son de los que escriben... Sus sueños... Y nadie le hizo caso... Yo no... No, no somos raros... Oye, me estás diciendo rara... Oye, lo que te ha sido... Cuando eran pequeños... Podían retroceder sus sueños... ¿Cómo? ¿Qué? Cuando eran pequeños... Podían retroceder sus sueños... En plan... Controlarlos... Pausarlos... Yo quiero de lo que él se ha fumado... Yo quiero de lo que él se ha... No pude... Ay, yo podía de pequeño... Pero, o sea... Cuando me crecí... Sí ya no pude... Se te fueron los poderes... Era chévere... O sea... En plan... No sé si... Les ha pasado que sueñan con zombies... Eh... Agarran y posan todo... Bueno... Yo sí... Sí me acuerdo que soñaba con zombies... ¿Por qué sueñan con zombies? ¿Cómo te puedo...? Es que te juro que... Yo varias veces... O sea... Soñaba lo mismo... Literal... Me acuerdo que... Soñaba que estaba en el... A mi colegio de... Cuando estaba en inicial... En ese colegio... Y soñaba que ella estaba en los zombies... Pero zombies de plantas versus zombies... Y yo estaba en el baño... Estaba tratando de escapar... Y tú estabas de jardín... Y yo no le soñaba... Solo una vez... Sino... Más de diez veces... Tontontororun... Grecia se ha enseñado... Todo está en los girasoles... Ahora Grecia le tiene miedo... A la canción de... Plantas con zombies... ¿Se ha pasado que... Se levantan como... A la mitad... O sea... ¿Cómo? Cuando están despertando... Solo una parte está despierta... Y la otra sigue como... ¿Para qué te refieres? ¿Para qué? Le explico... Le explico... Es que... Yo... Cuando... Por ejemplo... Hace tiempo... Cuando trataba de levantarme... Me podía levantar desde el sueño... O sea... Como controlarlo y levantarme desde el sueño... Entonces que... Había veces en las que... Podía... Abrir un ojo... Pero todo el resto de mi cuerpo... Todavía estaba durmiendo... Entonces como que... Trataba de hacer un esfuerzo mental... Para poder mover el resto de mi cuerpo... ¿No les hemos pasado? No, madre... ¿Qué es eso? Estaba rico Totero... Acaba que... No, madre... Era muy chévere... No era chévere... No sé... Algunas veces han despertado este... Ya creo que entiendo lo que quieres decir... O sea... No, pero... O sea... Tipo... Lo que quiero decir... ¿Y que se levantó antes de despertarse? Ojo... No... Cuidado... O sea... Que te despiertas... Y como que... Sigues medio adormecido... Y... Y... Hablas... Cosas de lo que estabas soñando... No... Creo que... No se refiere a todo el país... Te referías... A mí una vez me pasó... A mí una vez me pasó... Que... Creo que la noche anterior... Estaba... Estaba viendo el fondo y sitio... O algo así... Y recuerdo que... Latinoamérica... ¿Qué? Oye... Ya bueno... El caso es que... Mi mamá me despertó... Y yo como estaba medio dormido aún... Le dije... Este... Mamá... ¿Sabes? Este... ¿Cómo se llama? Grace está embarazada... Sí... Y así pues... Y ya... No, mamá... No sé... O sea... Yo pensé que te referías... Por ejemplo... Cuando... Cuando antes dormía con mi hermana... Y yo me quedaba... Despierto... Luego... A veces mi hermana se... Se levantaba y... Y decía... Ah... O a veces decía... Paradas con sentido... A mí me da miedo... Y supuestamente... Mi hermana me dice... Que yo de igualdad... O sea... Que yo no me entiendo... Pero eso es como... Un principio... Un principio de sonambulismo, ¿no? No sé... Ah... Lo único que sí me pasó... Algo chéve... Algo así... O sea... Como que sonambul... Es que... Como le dije... Antes mi hermana... Nos despertaba a la hora en la mañana... Para hacer... Para ir a baño... Para hacer pipí... Eh... La cosa es que... Eh... Ese... No sé qué estaba soñando... Pero según mi mamá... O sea... Creo que... Ah, mira... Creo que esto es lo mismo que dijo Darío... Que no... Porque yo recuerdo que seguía soñando... Pero a la vez... Recuerdo lo que había hecho... Porque... Yo recuerdo que estaba soñando... Pero a la vez recuerdo... Las acciones que yo hacía... Porque... Tenía sueño... Y estaba yendo al baño... Entonces... Como que quería seguir durmiendo... Y la cosa es que... Eh... No sé por qué... Me fui hacia las escaleras... Para bajar al primer piso... Y ir a la calle... Que estaba puesto a la calle... Y la cosa es que... Mi mamá me decía... Vale... ¿A dónde vas? El baño está por el otro lado... Y de la nada... De chiquito... Yo tenía la manía de... De... De decir... De decir... Creo que... O sea... Como que... Haces así... Y luego... Haces como que una pistolita... No... Hacía como en el Spider-Man... Bueno... En Kid Voodoo... Sí... 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 Ah... Ah... Ya... Wait... Wait... Porque con mis amigos... No le hablaba así... Con mis amigos... Cuando jugaba a Pokémon... Este... La cosa es que... Mi mamá me dice... ¿Dónde vas? Por ahí no se baño... Y yo recuerdo que le dije... No pasa nada... Y le dice... Y yo recuerdo muy bien... Que lo hice... Y también... Mi mamá me... Mi mamá me lo confirma... Porque estaban despiertos... Y... Pero a la vez... Yo recuerdo que estaba soñando... Entonces creo que es lo único... Que le pasó a Darío... Pero esa es la única... Gracias... La opresión... Que... Que... Que yo realicé... Y que le apareció... Lo que fue gracioso... Que no te contaron... Al final de la historia... Que tú dijiste... No pasa nada... Como en tus sueños... Seguías dormido... Pensaste que era el baño... Y al final orinaste en la cocina... Ah... Eso me pasa muchas veces... Me ha pasado... ¿Qué? ¿Qué? En esos momentos... Que yo por ejemplo decía... No, no... Ya voy... Ya voy... Me pasaba que yo tenía mucho miedo... Porque como decía... Siempre hablaba de esos temas... Y yo me psicoseaba... Y en ese momento... Mi tío me traumaba horrible... Porque... O sea... Él escuchaba en esos momentos... Así... O sea... Escuchaba rap... Pero él escuchaba rap... De Estados Unidos... Donde salían personas... Con pistolas... O a veces ponían películas... Matándose... Y se trataba explícitamente... Como su papá... Y era chiquito... Y yo le tenía miedo... Porque no soy de ver... Eso yo era de ver... Este... Cosas animadas... ¿Qué pudo? Y mi hermana... Mi hermana más chiquita... Me fascinaba con eso... Y me traumaba horrible... Y a veces me asustaban... En el closet... Porque teníamos un closet gigante... Todo estaba oscuro... Y ponían una silla... Con mantas... Y decían... Mira Leo... Hay unos hombres... Y yo decía... A ver... A ver... Y me empujaban... Y yo me asustaba... Terrible... La cosa es que... Era muy medioso... Y... No sé por qué... No sé qué escuchaba de chiquito... O qué pensaba yo... Que... Que sentía que... Algo me había encontrado por la sala... Supongo que eran los duendes... Eso es todo lo que hablaban mis hijos y mi mamá... Y la cosa es que... Yo decía... Ya, ya, ya... Voy a pensar... Que no hay nada... Voy a ir al baño... Orino y regreso... Y yo recuerdo... O sea... A ciencia cierta yo recuerdo que yo hice eso... Que me paré... Fui al baño... Oriné y regrese... Pero a la mañana siguiente... Me levanto y me hariné en pantalones... Porque supuestamente todo eso... Lo soñé... Y nunca me he ido al baño... Y me pasó muchas veces... No, mamá... No, mamá... No... Este... Y la sábana... Pero, mamá... Ah, sí... Mi mamá está acostumbrada... Muchas veces me pasó eso... Que no sé... ¿Por qué me hacen hablar? Es que me traumaba un horrible... Pero si pasa... Claro... Y ese reflejo se te quedó hasta grande... No, no, no... Eso no tiene que hablar... En tu casa, ya... En tu casa... Claro, claro... No, disculpame... Hasta ahora tengo... Mancha de la sangre... ¿Qué? Báñate, mi hermano... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé, pero báñate... Ya, bueno... Este... ¿Otra historia alguien que quiera compartir? Sus colegios tenían como... Como leyendas... O sea... Tipo de... Y que... Nada o no... Cosas así... Y que les hayan confirmado... Que era la verdad... Mmm... No lo sé... La sala no tenía, creo... ¿Vía de Sábado? Creo que sí... Bueno, el antiguo... Ah, ah... En Vía de Salvador... Había un cementerio... En Vía de Salvador... Había un cementerio... O sea... En Triz de Vía de Salvador... Había un cementerio... Así que... No sé... Ya... Perdón... Darío... Habla... Aléjate un poco... Era un cementerio... Era un cementerio... Era un cementerio de indios... ¿Te imaginas? ¿Cómo? De hecho... En mi pueblo... Dicen que... Había antes... Este... No sé qué hubo... Pero... Dice que... Dice que... La... La mamá... O... Un familiar de un tío... Este... Encontraron en mi pueblito... Bueno... Donde vivo... Este... Una espada... De... De no sé qué... De no sé quién... Pero eran antiguas... Ah... Fijo... Era la... 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 La guerra de... Perú-Chilepe... Donde estaba... La de San Juan... En mi casa... Dice que si pena... Es por eso... No, pero... Pero yo digo... Pasó la guerra... Ah... Sí, sí, sí... Sí, sí... Ya me acordé... Sí... Que tú encima... Habías dicho que... Ahí había estado el papa... Sí, pero ahí estaba... Ahí estaba... Ahí estaba... Ahí estaba... Ahí estaba... ¿Dónde todo murió? ¿Dónde se murió un papa? No... Ahí no se murió... Vino a visitar... ¿No te acuerdas? Una época en la que vino... Creo que... Hace mucho, ¿no? ¿Hace 150 años? No... No, no sé... ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Dos años? Por ahí... ¿Tres, no? Hace... En 2018... 2019... Creo que fue... Ya, por ahí... Más o menos... Ah, me acuerdo... No, pero también... Eh... Otro... En 1900 y algo... Sí, ¿no? ¿O fumó algo? Ah, ya sí, antes... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Si eso fue de la historia que tú me contaste, Subnortonto... No acabo de vida... Chicos, chicos... Darío va a contar su historia... Ya, eh... Antes de la historia... Es que la espada que encontró... Que encontró tu familia... Estaba en una roca metida... Y decía... Quien la saque... Será coronado rey... No voy a responder a eso... Darío, continúa... ¿Cómo lo sabía? Prosigue... Ya, este... Mi colegio es de la FAPI... Está como al costado de... De una base militar... O sea, de la Fuerza de la Fuerza de la Fuerza... Sí, pero sí... O sea, es enorme... Y es como que... Ah... Ah... Hay como un montón... De tierra... Así, un espacio enorme... Eh... Se para del colegio de... La Fuerza de la Fuerza de la Fuerza... La cosa es que... Dicen que por ahí murió gente... Algo por el estilo... Yo en mi iglesia tengo... A... A un amigo que era ese alumno... Y este... Él me contó que... En mi colegio había como... Festivales en los que ellos iban a bailar... Y regresaba... Eh... A las 10 por ahí... De la noche... Y en una de esas... Ocasiones... Cuando regresaron... Eran las 11... Por ahí... Y me contó que... Cuando estaban ingresando... No, sí regresaron... Sí, sí... La cosa es que... Cuando estaban ingresando al colegio... Oh, no... Vieron a... Una sombra... Y... La sombra como que... Se... Se iba alejando... Ellos tenían que dejar sus ropas que usaron para el baile... Entonces dijeron que no pasaba nada... Porque eran varios... Y fueron al pabellón a dejarlos... Entonces... Por cada pabellón hay tres pisos... Ellos tenían que ir a uno que estaba al fondo... Entonces... Conforme se iban acercando... La sombra todavía seguía ahí... Y se iba alejando... Y dice que llegaron al pabellón que tenían que dejar las cosas... Y en el primer piso empezaron a abrirse los grifos... Y luego subieron... Y estaban asustados... Y empezaron a sonar las puertas... Y luego ya en el tercer piso dejaron las cosas rápido... Y cerraron la puerta... Y ya se iban a ir... Y la puerta se abrió... Entonces dice que... De donde se abrió salió la sombra... Y ahí salieron corriendo todos... Lo raro es que ahora la sombra no se alejaba... Sino que estaba acercándose... Y me dijo que ahí todos ya salieron corriendo... Y se fueron al colegio... Es como un momento de que pegan... Dije yo le creí porque... Él es cristiano también pues... Y me cuenta eso es como que... Autocristianismo... Y por eso... Que miedo... No, no... En Marcelo no había esa, ¿no? En Marcelo no... Yo me acuerdo... ¿Cómo? En Marcelo no hay como que un fantasma... No... Nunca había escuchado una historia... Paranormal del colegio... La verdad... Un poco... O sea... Decían que el señor José... En la noche... Escuchó... En el tercer piso... En el cuarto... Pero... Nadie decía nada... Es que también nadie se quedaba de noche... El señor José... En Marcelo... O era en Vía de Salvador... No, era en Marcelo... Yo recuerdo que no sé quién me dijo que en la noche... O ese era en Vía de Salvador... No me acuerdo... Ya, bueno... La cosa es que... Si no es en Marcelo era en Vía de Salvador... Porque en Vía de Salvador... Antes... En el lugar tenía un edificio... Y costaba otro local... La cosa es que se escuchaba en el tercer piso... O corto... Y ahí me movía carpetas... Ah, ya, ese era en Vía de Salvador... No era en Vía de Salvador... Me acuerdo... Porque... Pero si sabes que... Si sabes que en Vía de Salvador... Ahí cerca... Al costado de... De ese colegio... Hay una... Un cementerio, ¿no? Así que no se me haría muy raro que se envíe... Hay vacas... También hay vacas... No hay... No hay... Estamos en el cementerio... Están locas... Está... Igual está cerca... Igual está cerca... Son 25 cuadras... ¿Qué son 25 cuadras? No... O sea... A costado... A costado... Hay... Hay como que una granja... O sea... Hay vacas... Y hay una cancha de fútbol... Y al otro costado... Hay una... Una empresa... Que tala... Y cultiva árboles... Y más allá... Hay una empresa... Creo que... De... O algo de... No sé... Era una empresa... Y atrás de eso no se caen... Ah, no... Atrás de eso... Ahí va... No se me caen... Un cementerio... Ahí va... No... Ya bueno... Yo voy a contar que... Hablando de sombras... Recuerdo que... Una vez estaba con mi bisabuela... Y... Nos contó sus historias... De que... Se había enfrentado a... A varios hombres... Y así... Bien chévere... Recuerdo que me contaron una vez... Que... Este... Ella estaba con sus hijos... Ay no sé... Mejor no le cuente eso... Porque... O sea... Es bien rara... No lo van a entender... Ni yo lo entendí... Así que le contaría mal... Pero... Pero... Recuerdo que... Este... Una vez un tío... No... Sí... Un tío me contó que... También le había pasado... Este... Eso de... Despertarse... Y no sé... Como que tenía una sombra encima... Y cuando... Se dio cuenta... La sombra se fue... Pero... Este... Ya bueno... Y se fue la sombra... Y quedó... Ahí quedó... X... Hubiese... Hubiese sido gracioso... Que a un tío... También le pasó lo mismo... Que a mi abuela en el sueño... Y nos deja con la... Con la intriga... De qué le pasó a tu abuela... En el sueño... Si quieren... Si quieren saberlo... Vean el próximo... Haciendo... Monetizando todo... Ah... Es... Brenda... Brenda no hacía... Cuantada... Lo que... Lo que apuntó en su libro... ¿Verdad? Brenda... ¿Qué había? ¡Oh, Steve! Sí, su sueño... Ah... Te esperamos... No... No es... No es que tengamos tiempo de colección... Llegamos por una hora... Veintisiete minutos... No... Ah... A ver... Mira... Tengo solo... Ay, no sé... Rafa es bien tardo... Ya veo... Gracias, Rafa... Ay, ya está... Ya está... Ya entró... Ah... Bueno... Tengo solo tres... Yo le dije a la venta... Yo le dije a la venta... A ver... Procibe... Ya... Acá según lo que escribí... Que soñé... Con... Ya... Con... Camila... Y con un chico que no sé... Si era Rafa o Osorio... No estoy segura... Por eso... Acá la apunté... Si no es con Rafa... Rafa o Osorio... Ya estaba... Es que yo siempre... Ayer... El año pasado... Siempre padrabas... Con... Con ellos dos, pues... Porque... Estábamos atrás... ¿El año pasado? ¿El 2020? Según eso dice que... Perdón... Hace dos años... Ah, ya... Sigo atascada... 2020... Ya... A ver... Dice que... Soñé que estaba en una obra... De teatro de Chueck... Ay... Qué... Qué... Y que estábamos interpretando... Cuando la hada madrina cantaba... Y Chueck trataba de entrar al castillo... Y algo así... No me acuerdo muy bien... Y tipo... No me acuerdo en mi cabeza... Que estaba sonando la canción... I need a hero... Y saltó... Es decir... Saltaron... No me acuerdo muy bien... Ya es... No sé por qué soñé con Camila... Y con... Era Rafael... Era Rafael... Pero bueno... Ya, el otro sueño... Sueños... Este... Es de Renzo... Pero eso... Pero eso no vamos a contar... En este capítulo... ¿Por qué? Eso no vamos a contar... Pasan cosas... El otro es mi prima... Que... En ciudad... Pero mayor... Estaba con mi prima... Estaba escribiendo algo en inglés... Creo que eran... Y yo estaba... A ver... Ya... Al parecer... Estábamos en una casa... Estábamos con mi prima... Toda mi familia... Y... Íbamos a desactivar una bomba... No sé por qué... Y la cosa que... Para que se active la bomba... Necesitábamos que alguien se sacrifique... Porque era de vida o muerte... O sea... Y un niño... Que se fue... De mi primita... Que tiene una primita chiquita... De... Yo voy a sacrificarme... Con la bomba... Hacia el techo... Y o sea... Yo vi cuando murió... O sea... Me dio mucha pena... Y se vio tan real... Y recuerdo que todos subieron por la escalera... Y fueron como a ver cómo estaba... Y estaba así como... O sea... Tenía piernas... Literalmente... Estaba todo ensangrentado... O sea... Es que se veía muy real... Porque yo vi a mi tía llorar... Y todo eso... Y mi primita también... Estaba así como... Estaba traumada... O sea... No la subieron... Pues solo vi a mi tía... Que estaba llorando... Y no sé... Y luego me desperté llorando... Quería saber cómo estaba mi tío... En fin... Esa fue la historia... ¿Pero encontraste al tío? O sea... Al final... Al día siguiente... Creo que lo fui a ver... Y estaba bien pues... No le pasó nada... Pero igual... O sea... Ustedes... Ustedes dejaron morir el tío... No... No... Es que no fue así... O sea... Recuerdo que... Las que iban a sacrificarse... Eran mis dos primas... Y yo porque éramos... Las mayores... Y mi tío dijo... No, no... Ustedes son muy jóvenes... Tengo que ir yo... Y fue... Y él fue... Ya... Tu tía... La heroína... Sí... Ay... Me dio mucha... No... La inyectamos... Pero sí... Fue muy raro... Fue bien... Ay... Ay... Habla mojita... Yo... No sé... ¿Qué es esto? Rafa... Estoy contando un sueño... No es verdad... Estamos hablando de... Yo no me... Se te escucha muy bajo Eso lo arreglamos luego A ver Sobre parálisis de sueño A mí Lo que me sucedía era que Sentía que me abarcaban En un sueño Sentía que Eso no es parálisis No, no es parálisis Después me levanté y era mi mano No, 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 no Te imagino Bien oscura la historia No, mi madre Mi madre sí me quiere bastante No sé por qué No sé por qué aquí la hago ver como mala Prosigo ¿Qué había pasado? No sé, yo en el En el sueño, yo estaba saliendo de mi cuarto Y de la nada siento que me elevo Y siento que me están ahorcando Como en los animes, cuando ahorcan Al enemigo y lo levantan Solo con una mano Algo así, sentía Niá ¿Cómo que niá? Niá Y sí Me asusté bastante Porque no podía respirar No podía respirar Abrí los ojos Y quería gritar Y no podía Y después me levanté Porque este es un dato interesante Las parálisis de sueños Son continuaciones de sueños No es que te has terminado de levantar Oh Vaya gato Perturbado Perturbado De la casa De mi carro No, pero Pero luego no has vuelto a soñar O sea O sea Has vuelto a soñar ¿O crees que te ha bajado? Uy Así desconecto la computadora Te imagino Se va todo el caño Ah Suspiro Es que Aparte del show No 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 he soñado nada así Porque desde hace bastante Que no tengo sueños En general No sé cuál es la explicación lógica Pero hace bastante Que no recuerdo mis sueños O bueno No lo recuerdo Porque En una lectura del colegio Decían que siempre soñamos Pero a veces Recordamos nuestros sueños Y eso es lo que contamos Eran como Cinco o seis sueños Que teníamos Cada vez que dormíamos ¿Sí? Sí Era una lectura Que nos habían puesto Para controles de lectura Valga la redundancia En Razonamiento verbal Sí Sí lo que va Sí lo que va No le digo Como me interesa En católico La gente Empezó a bailar Sí Aquí Para el lado De neurociencias ¿Pero así decirlo? Sí Sí Algo así No me acuerdo Exactamente Cuál era El título Pero sí recuerdo El contenido Que era sobre Los Los sueños Escucha Yo respecto A parálisis De sueño No Es algo así Bien No me ha pasado Eso De la mente O sea A lo mucho Yo me acuerdo Que de pequeño Tenía Tenía miedo A la oscuridad Creo A lo que me acuerdo O los Los creepypastas O cosas así Pues Cosas que uno Así veía Por internet Nunca he tenido Como que parálisis De sueño Donde me quedé Así Tieso Y que realmente No pude moverme O cosas así Yo no puedo moverte Pero O sea Tengo una historia No sé si es una anécdota O una historia macabra No tengo idea Porque Recuerdo que hace mucho tiempo Por la amiga de mi mamá Que es profesora De ahí como un lugar especial Un club especial Para profesores No sé Como Creo que La secta de profes Como una secta Algo así Es una secta de profes Pero que está construyendo Un cementerio La bestia Creo que estaba construyendo Sobre un Sacrificaban al más bruto Pero había un Pero había un canchón Así Enorme Un canchón así Enorme Un canchón Es una cancha muy grande Ya No Era esto Y Entonces Ya tipo Nosotros creíamos Que ya Vamos a ver Algo paranormal Vamos a ver Algo paranormal Algo paranormal Vamos a ver Si algo Eso existe Y te vieron Y fuimos Tipo En la En la medianoche Nos salimos Todos Éramos Tres personas El primo De mi amigo Mi amigo Yo y yo Y ya pues Estamos avanzando No lo peor Es que era Una línea recta En ese canchón Era así Como una calle Así En línea recta Y tú veías Así al costado Se escuchaba Tipo como animales O Se veían cosas Extrañas Las chisuras Extrañas Y al fondo Había como que Torres Tipo de vigilancia Porque esa zona Estaba prohibida Porque antes Era un cementerio Y ibas avanzando Avanzando Y yo pues Era bien Bien cargoso Porque Asustaba Al primo De mi amigo O sea Agarraba como que Tipo una piedra Y lo lanzaba Y eso Nada Todo Por las dos ¿Qué será? Pobrecito Luego Estaba asustado Y entonces Así No me acuerdo Por qué Estamos yendo así Pero como Era una línea recta Estábamos avanzando Creo que íbamos Al poste De vigilancia Y ya pues Como éramos pequeños Creo que era un señor Un vigilante Estaba pasando Con su linterno Pero Nos plaseaba Estaba así Intermitentemente Había una luz Apagada de todo eso Y estábamos Volviendo Y tú y nosotros Nos asustamos Volvimos corriendo Y nos seguían persiguiendo Entonces no sé Qué pasó En la verdad No sé qué pasó Pero ahorita No me acuerdo Ni siquiera Nos han buscado Nada Y te moriste Por eso estoy Acá presente Pero sobreviviste Era la popa Sobrevivió No, claro Era la popa Fácil era la policía O algo así Era terreno prohibido Terreno sagrado No, de seguro Porque sí Se habían marcas Se habían marcas Y no No choro Sino marcas Había marca de La U No, no Se había marcas De banda Delincuente Es que no me acuerdo Qué marca delincuente Hay por aquí Aquí había una Pero decía U Es la delincuente Marcas delincuente Wow No, no sabía Tentar el producto De la delincuencia No, no sabía Qué bueno No, eso sí Como que mi historia Una historia paranormal Lo más cercano Para normal que tú Pero es que No has terminado tu historia Esta historia La terminarás En el próximo episodio Ya vamos por una hora Ya ¿Qué les parece a ustedes? ¿Prosiguimos? No quiero No quiero No quiero No quiero El invitado sorpresa Creo El invitado sorpresa Rafiki No sé por qué se ríen Es un buen apodo Es un buen apodo Es cierto Yo ni siquiera sé Qué significaba Yo les digo el Rafa ¿No saben? Es del Rey León El mono sabio ¿Quién? Ah, el mono sabio ¿Se llamó así? Ese se llama Rafiki Sí, sí No, es que Te juro No, es que Hermano No te he visto El mono que está pelado Ah, ya Carlos, sí Un poco estoy Pero no sé Así eres Tienes para ser comple Hola, güey No, ya No, pongas Pongas al complejo Pobre de Creo que te dejo peludo O pelado Pelado, güey Oye, pero Pero, ¿cómo se llama? Pero Rafiki Era un babuino Y los babuinos Tienen las nachas Rojas Ah, el poto rojo Las nachas Si Si este Si este dijo por eso ¿Qué significa? No, me arruiné Que está calvo Ojo 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 Cuidado Ojo Cuidado Cuidado ¡Está calvo! ¡Mesan los monos! ¡No! ¿Los monos están calvos? Están calvos No sé No No ¿Es un mandril? Del rey león Es el mandril Ay, Dios Se nota que lo despista Hace 20 minutos Estamos hablando de ese Es No No, es un babuino No es un mandril Es un mandril No, es un babuino A ver, voy a buscar Vayan haciendo tiempo Vayan remando Bueno, corto es como O sea, sería lo mismo Pero Es un babuino, güey Un mandril Como que yo recuerdo De un mandril Es un manchil Hace lo mismo Pero Con el arco iris Ah, mira En esto sí me ganaste Es un anciano mandril Que funge como Chamán y sabio místico De las tierras del reino Ahí me ganaste Pero acá dice mandril Aquí dice mandril Tendría el puto pelorido No No rojo Aunque No En esa parte Es exacto Pero ¿Cuál es la diferencia Entre un mandril ¿Cuál es la diferencia Entre un mandril Y un babuino? Bueno, güey Mira Mira, es colorido Es colorido Está posando No, no Rafa, ¿con cuál te identificas? Ah, ya Son familias ¿Cuál es la diferencia? El que tiene El que tiene mayor pelaje Creo ¿Cómo lo tienes? ¿Colorido o rojo? Oh Oh No 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 ¿Recuerdas de Vietnam? ¿O qué pasó, compañero? Qué bonita peleta Imagínate Imagínate ¿Cómo le van a Darra? Tú le dijiste Tú le dijiste Yo le dije Yo le dije babuino Yo le dije mandril El mandril Es de la familia De los babuinos Por eso El gran parecido Bueno Esta vez Sí Hasta aquí Ha llegado el viaje Despedirse compañeros Darío Salud Y adiós compañeritos Este Chao Chaufa León Hasta acá Rafi Rafael También Y yo Rafi Ya No se me olvida Nadie más No mentira Grecia Grecia no se despide Sí Como lo hizo Ay No puede ser Lo que les dije Fue que no activasen bots Porque los tengo muteados ¿Y qué fue lo primero Que están haciendo? Desabender Encima Lo tengo muteado No sé si se va a escuchar Lo más probable Es que no Grecia Habla Por favor Ya ¿Saben qué? Chao Hasta luego Hasta aquí Hasta aquí Llegué el viaje Llegué el viaje Lo mido ¡Nosotros! Llegué el viaje Ya Prueba